Descarga gratis en la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Omar Benjivar, quien es apoderado legal de esta coalición, nos explica exactamente en qué consiste este recurso que han interpuesto hace algunos instantes aquí en la Corte Suprema de Justicia. Muy buenos días. Buenos días. Sí, hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 204-2012 que aprobó el Congreso Nacional el 19 de diciembre de 2012. Fue publicado en la Gaceta del 8 de marzo de 2013 y mediante ese decreto legislativo fueron aprobados dos contratos de concesión. Uno es la concesión del corredor logístico, que básicamente es la carretera que va de aquí a San Pedro Sula, y el otro es el corredor turístico que va la carretera de San Pedro Sula hasta Tela. Ahora, entendemos y estamos convencidos que esos contratos y por supuesto el decreto lo que hace es consolidar una violación terrible a la Constitución de la República, específicamente en lo relativo al derecho a la libre circulación, porque la Constitución de la República en el artículo 81 nos garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas el derecho a la libre circulación, sin limitación alguna. ¿Y qué están pidiendo exactamente ustedes con este recorrido? Pues que se decrete la inconstitucionalidad del decreto legislativo que aprobó esos contratos, porque el decreto es justamente quien le da vigencia a los contratos, quien les da vida y les da validez, en violación, repito, de la Constitución de la República. ¿Será que se eliminen los peajes? Es lo que estarían pidiendo, en palabras más... Sería una consecuencia directa de la declaratoria de inconstitucionalidad de esos decretos. Y estamos hablando de los peajes en general, ¿no? De todas las concesiones que hay de las carreteras. Por supuesto, porque hay varios aspectos que tienen que ver con la legalidad, con la justificación de una concesión. En este caso, por ejemplo, cuando el Estado, por razones de carácter financiero, básicamente, se ve imposibilitado realizar una obra pública, una modalidad es la concesión. O sea, le otorga a una empresa privada el contrato para que construya la carretera, en este caso que estamos hablando de carreteras. Y el hecho de haber construido la obra le da a la empresa privada concesionaria el derecho a recuperar su inversión y, por supuesto, obtener una utilidad a través del cobro de peaje. Pero en este caso, las carreteras ya estaban construidas, tanto la del corredor logístico como la del corredor turístico. Pero además, es que aún en el caso de que hubiese construido la carretera la empresa concesionaria, no se puede nunca eso representar una limitación al derecho a la libre circulación. El Estado o la concesionaria estarían obligados a establecer una carretera alterna, un camino alterno para que la persona que no quiere pagar no se vea limitado en su derecho de libre circulación. Perfecto, muy amable. Muchas gracias. Y así rápidamente mostrarles los carteles que tienen acá. El peaje viola el artículo 81 de la Constitución de la República el derecho a circular libremente. El peaje es ilegal, viola la Constitución de la República, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles. No al pillaje, no al pillaje. Dicen estos carteles que han traído miembros de esta coalición. Que déjenme informarles, esta coalición es conformada por diferentes organizaciones, incluso representantes de los miembros de organizaciones de El Progreso que también han acompañado esta acción de inconstitucionalidad presentando este recurso aquí en la Corte Suprema de Justicia.